¡Hola, hola, espaltanos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna. En esta ocasión es meramente informativo y es que se han compartido una serie de códigos QR especiales, gracias a los cuales podemos conseguir 20 puntos del lector QR por cada carga, en vez de los 10 puntos habituales. ¿Dónde está el lector QR? Bueno, está obviamente, aquí lo tenemos, en el menú lector QR, lo activamos, escanear los códigos QR es muy sencillo y en el momento que lleguemos a 100 puntos, por cada escaneo normalmente nos dan 10 puntos, podremos activar el escáner insular donde encontraremos Pokémon raros en Alola. Ya os he dicho, lo normal son 10 puntos, ¿vale? Y como solo hay 10 cargas y tarda cada carga 2 horas en volver a estar disponible, de hecho en un día solo podríamos utilizar una vez el escáner insular. Sin embargo, gracias a estos códigos QR podemos usar el escáner insular 2 veces al día, ¿vale? Tendremos que ir cambiando de isla, si por ejemplo yo aquí atrapo a este Pokémon en Melemele, en la siguiente carga del escáner insular lo que tendría que hacerme es ir a otra isla para que me saliese otro Pokémon, porque si no en Melemele me volvería a salir el mismo hoy, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué nos va a resultar útil? Pues nos va a resultar también útil porque en la Festi Plaza hay justamente en este momento una misión global donde todos los participantes tenemos que intentar activar el escáner insular el máximo número de veces para enfrentarnos a estos Pokémon raros en Alola. Para ello tan solo tenéis que hablar con esta mujer de aquí y apuntaros para esta misión global. Es bastante interesante porque si la superamos conseguiremos muchísimos puntos, muchísimas Festi Monedas. Así que para finalizar, perdón, tenéis los códigos QR que los podéis escanear y también los tenéis en la descripción. Espero que os haya resultado útil y ya sabéis, nos vemos en otro vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, spaitano! ¡Pero qué hacéis con vuestras vidas! ¡Que no os suscribís a mi canal! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que yo me suba vídeos porque es la delusión, pero el canal es verdad oratorio de todos os lo sabemos. Y mientras os suscribáis a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo os lo sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja! ¡Gracias!